Mira, yo discutía con Matarili y siempre le negué la razón que afirmaba, no sé si ustedes recuerdan, que alquilaban armas y le decía yo que era muy difícil que alguien confiara un arma cuando esa arma podría más adelante ser identificada como quien mató a alguien. Sí, se enojaba mucho Matarili porque decía, te lo demuestro, ¿dónde? Yo sé dónde. Pues me ganó. Lástima que no haya dónde pagarle ahora la apuesta. La apuesta, avisa nomás. Conseguir un arma de fuego resulta difícil para el ciudadano común, pero para los delincuentes puede ser cosa de 400 pesos por día. La policía de investigación de la Procuraduría averiguó que desde hace por lo menos 10 años en el DF se rentan armas y vehículos para delinquir. Me ganó mi buen amigo. Avis y Hertz. ¿Qué es eso? Las compañías que alquilan armas. No, lástima que sea una derrota post-mortem. Sí, una triste derrota. Sí. A ver, fíjate, un pasajero se quiso pasar de listo. Entonces metió en una bolsita, como es habitual, una serpiente, porque le iba a arredituar ganancia al meterla de contrabando. Pero ahora que son tan estrictos en la revisión, yo no sé cómo pudo introducirla. Nada más que se le escapó la serpiente durante el vuelo y lo mordió. Ándale. El avión, una vez que se dieron cuenta de lo que había pasado, tuvo que ser aterrizado de una manera emergente. Se cumplió lo de la película esta. La favorita de Jake, de los Two and a Half Men, es la de serpientes en los aviones. En los aviones, sí. Pero ahí van como 28 serpientes. Pero se cumple. Naturaleza imita el arte. Un avión de una compañía egipcia efectuó un aterrizaje de emergencia hasta que atendieron al pasajero mordido durante el vuelo. Según la versión oficial, la víctima es un pasajero jordano que introdujo en forma clandestina la serpiente a bordo de una bolsa. Durante el vuelo, la tripulación se espantó por los gritos del pasajero para averiguar que era él mismo el propietario de la serpiente. Provocó su desgracia él solito, no necesitó ayuda. Oye, tembló esta mañana en Veracruz. Gracias. A las 5.6. Un sismo de 4.9 cerca de Sayula de Alemán en Veracruz. Pues no se sintió acá o por lo menos fue imperceptible para la mayor parte de quienes estamos aquí. ¿A qué nombre, no? Sayula. La otra Sayula, la de Jalisco. Y de Alemán, pues porque de ahí haber sido Miguel Alemán. Y aquella es la del ánima, el ánima de Sayula, unos versos picarescos que en cierta época tuvieron mucha difusión. Mira a esta mujer, se quedaba a dormir y su novio la anestesiaba. Entonces jugaba con ella. Prácticas sexuales que incluso filmaba. Ahí les va la historia. 27 años de edad. Y descubrió que fue víctima de violaciones y actos depravados mientras dormía durante los dos años que convivió con su novio. Esto es en Inglaterra. Jamás imaginó ella que formaba parte de las fantasías de él hasta que la policía llegó, allanó la casa y encontró fotografías y videos que guardaba en su computadora. Le daba sedantes a su novia para que se quedara bien dormida y luego poder ejecutar sus fantasías. Le pintaba las uñas, le colocaba vestidos para fotografiarla. Al enterarse, confesó sentir repulsión. Él admitió incluso haber violado en tres oportunidades a su novia y se declaró culpable. Ocho años de cárcel ante el juez. Pero nunca se dio cuenta ella que le quedaba algo de residuo del esmalte. Nunca sintió ninguna molestia. Yo no se la creo. Ay, me espantaste. Yo creí que ibas a decir de residuos de otro tipo. Pues también. Hubo una cinta con Bardem, ¿no? Que precisamente él es como el cuidador de un edificio y se introduce en los departamentos porque tiene unos equipos de televisión y abusa de las mujeres. Sharon Stone. Ajá, es invasión a la intimidad. Invasión a la intimidad. Y es uno de los... Baldwin. Baldwin, el más chico. Bardem tiene uno que usa cloroformo. Pero ese deja un olor muy penetrante. Y una cruda espantosa. Y además dolor de cabeza, molestias en general. Secundaria, sí. Sí, sí, sí. Es que no es posible que durante tanto tiempo ella no haya... no se haya percatado de nada. Además, desde luego yo no conozco medicamentos, pero aplicando un medicamento cotidianamente, pues algo te debe de sonar raro. ¿Cómo duermo yo tantas horas en lo que te...? Ponen el barniz, te lo quitan, te visten... Oye, es que no ve el... No tenía reloj, la pobre. 12 horas mínimo para una eliminación más o menos buena de un sedante. Pero a mí también se me hace muy raro. Sí, no. Aquí más bien parece que le pusieron una trampa al chico. O que él no cumplió ciertas cosas y que ella lo denuncia como violación. ¿Cómo? Está sentenciado a ocho años de prisión. Sí. Y es en Inglaterra, donde no se andan por las ramas con juicios de esta naturaleza. Y que son, pues hasta cierto punto, liberales en el aspecto sexual. Bueno, bueno. Pero aquí quién sabe qué tipo de denuncia haría ella. O de qué manera usó los videos que lo subió a la red y dieron con él. No, no los subió. Ah, ¿no? Los tenía en su casa y por alguna investigación llegaron... Eso, algo tuvo que haber salido. Y descubrieron el hecho. Algo salió. Con imágenes. Muchas gracias. El otro día me subí al Metro Valderas. Iba rumbo a universidad. Me tocó ver que una señora joven llevaba a su bebé en brazos. El niño empezó a llorar porque tenía hambre. Ella iba de pie. Así que lo empezó a amamantar. Así, parada. Ninguno de los tres hombres que iban sentados tuvo la gentileza de darle lugar a la señora. Yo se los pedí. Uno definitivamente me dijo que no. Otro siguió con sus audífonos y me ignoró. Y el tercero no me quiso ni mirar. Volví a decir en voz alta que quién le podía ceder el lugar a la señora y nadie se movió. Qué injusto que no tengamos la menor educación para portarnos como se debe con las personas mayores, con las mujeres con bebés o con las embarazadas. ¡Qué vergüenza! Los culpables son los maestros. En primer término, las mamás. Sí. Y en segundo, los maestros. Que ya no imparten ese tipo de lecciones o de instrucción para tener por lo menos la hombría de reconocer a una mujer en este tipo de situaciones. No, 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 no es la hombría, no es el, es lo más elemental, pero pues él parece que estos tres y treinta millones más probablemente, no saben lo que es una madre, a lo mejor no tuvieron esa bendición. Los que pintarrajearon y destrozaron. Igual. Los del crimen organizado. Es que son todos, Héctor, tú dices, este, la escuela. Los dueños de los bancos. No está, no está la clase de civismo, pero es el hogar el que amamanta la educación, es el hogar el que sostiene los hábitos, los principios de urbanidad, de consideración. Pero tal parece que estos los parieron, pues no sé, en qué tipo de lugar. Y además por norma hay lugares reservados para estas mujeres. ¿En qué? Para norma no estaba. Mario, pero no has subido al metro últimamente. Regularmente en ese lugar que arriba tiene el logotipo de discapacidad y de la señora embarazada, hay un hombre sentado joven. Sí, bueno, parte del problema es que en la educación suprimieron la materia de civismo. Perdón, pero civismo era muy útil para el comportamiento público. Sí, yo sé que era muy útil, Carlos, pero es más útil que los papás no se dejen dominar por los caprichos de los niños desde chiquitos, porque es ahí donde empiezan a forjar al individuo conchudo. ¿Cómo? ¿Con quién? Ahí, conchudo. Verónica Méndez se llama una chava, 20 años de edad. Allí en Monterrey, en el metro se empezó a desnudar y existe una filmación. En el video, la joven se quita la ropa y se exhibe frente a los pasajeros y posteriormente ve que hay niños en el vagón, pero tampoco se conmovió. ¿En qué situación andaría? Así iría con una sobredosis de algo muy hot, porque para quitarte la ropa estás loca. Ahí te va la noticia más extraña el día de hoy. Cuando Javier Hernández juega, bajan los índices de violencia en México. Fíjate... ¿Como distractor? No, es un ídolo popular. Es un chavo que se ha ganado la simpatía, el respeto y pues los comentarios en contra del fútbol han sido muchos. Los que ir detrás de una bolita y que se la manza a locos, pues ahí me dirán lo que quieran. Pero en este momento el hecho de saber que un chavito puede lograr que deje para el rato matar, asaltar, robar o violar a alguien por estar viéndolo, me dice mucho de esa necesidad de este país de creer en algo, a cambio de nada más que la satisfacción de verlo jugar, porque aquí no hay tortas ni nada.